¿Está el mundo preparado para un vehículo que se pueda conducir a sí mismo? ¿Está preparado para comprender que la conducción autónoma protege tanto al pasajero como al peatón? Llega el nuevo Clasé, el coche que incorpora los sistemas de seguridad y asistencia que hacen que el futuro de la conducción autónoma empiece hoy. Nuevo Clasé, inteligencia al servicio de las emociones. Mercedes-Benz, el mejor o nada. ¡Gracias!